Hola, soy Andrea Torre y lo único que les quiero desear en esta Navidad es que se la pasen increíble, que Santa Claus traiga todas sus cosas, no, no es cierto, y que este año 2012 se la pasen increíble, con muchísimo éxito, mucho trabajo y sobre todo mucho amor. Hola, yo soy Fátima Torre y les deseo una feliz Navidad, felices fiestas, que la pasen rodeada de toda la gente que quieren, familia y amigos, y no se olviden de Dios, que por eso existe Navidad, y también que en el 2012 sea un año lleno de éxito, como dice, de trabajo y de muchas cosas buenas. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Carrillo, yo también quiero desearles una feliz Navidad, que se la pasen padrísimo al lado de sus familiares, que tengan muchos regalos, muchas sorpresas, y cumplan sus propósitos del próximo año, por favor, porque siempre decimos que les vamos a cumplir, y a la mera hora no cumplimos nada, entonces pidan muchos deseos, y que tengan mucho amor y mucha paz en sus casas. ¡Feliz Navidad! ¡Bye!